Bienvenidos al quinto encuentro de asedio de Ogrimar, en modo normal contra Galakrash. Mediante una serie de oleadas y grupos en torres, veremos cómo hacer bajar a Galakrash para continuar a las puertas de Ogrimar. Para este combate, dispondremos de una banda de dos tanques, tres Hellers y cinco DPS. Con la ayuda de nuestros líderes de facción, Lady Jaina Valiente, Beresa Brisa Veloz y el rey Varian Grimm por parte de la Alianza, y Lady Sylvanas Brisa Veloz, el archimago Aeza Satracasol y Lordemar Deron por parte de la Horda. Tendremos que afrontar una serie de oleadas de fuerzas Faucedraco hasta que nos hagamos con el control de las dos torres y sus cañones. Es importante tener cuidado con los líderes de facción, ya que si por algún motivo muere alguno de ellos, el encuentro se reiniciará. Además, tendremos una gran ayuda de ellos, sobre todo de Lady Jaina Valiente en la Alianza y el archimago Aezas Atracasol en la Horda, ya que harán una zona de daño, Ventisca en caso de Jaina y Fogonazo en caso de Aezas, que quitará bastante daño a las unidades. Las oleadas que irán bajando serán compuestas por fuerzas Faucedraco aleatorias, en las que tendremos diferentes tipos. El primero importante que encontraremos es el Machacabuesos Faucedraco, que cada cierto tiempo cargarán a cualquier líder de facción aleatoriamente y comenzarán a canalizar fractura, quitando un 10% de daño por segundo. Para evitarlo, usaremos habilidades de aturdimiento o de echar para atrás, como puede ser la trampa explosiva del cazador o el tifón del druida. El segundo tipo importante son los Chamares de Mareas Faucedraco, a quienes haremos prioridad ante todo, ya que canalizarán de vez en cuando sanaciones, ocupándonos de los Totem de Mareas de Sanación en cuanto salgan, o dificultará el acabar a tiempo con todas las unidades. Los Exhaladores de Llamas Faucedraco, al venir en las oleadas, se quedarán a distancia de la banda, dejando charcos de fuego en la zona de combate. Puesto que no tienen mucha vida, los dejaremos para cuando puedan acabar con ellos los DPS a distancia. Los Cortadores de Bandera Faucedraco tienen una habilidad bastante molesta, mediante la cual clavarán un estandarte de batalla, que aumentará tanto la celeridad como el daño de las unidades Faucedraco en 50%. Cualquier ataque lo destruirá, así que para no perder DPS, se encargará el tanque de golpearlo en cuanto aparezca. Los Protodracos Faucedraco, tan solo deberemos preocuparnos de no estar en la parte frontal cuando canalicen su aliento de llamas. Una vez explicadas las oleadas, tenemos dos especiales donde aparecerán dos oficiales de alto rango. El primero en unirse será Corgra la Serpiente, acompañada de dos Acechadores de Ébano Faucedraco. Primero acabaremos con los Acechadores de Ébano, teniendo cuidado cuando comiencen a atacar con su canalizado. Luego comenzaremos a pegar a Corgra, que además de golpear al tanque con algunas cargas de veneno, irá dejando charcos de gas venenosos que deberemos evitar. Mientras vamos acabando con ella, un Demoledor por crono aparecerá, momento en el que cambiaremos a la máquina y la destruiremos rápidamente para que el grupo de torre pueda subir. Un grupo formado por un tanque, dos DPS y un Heller subirá a la rampa izquierda y esperarán a que se destruya el Demoledor para poder comenzar su ascensión a la torre. Si entramos antes de ello, sufriremos el bombardeo del Demoledor, quitando bastante daño a todos. El grupo ascenderá agarrando los hervirros que hay en la escalera y arriba tendremos que eliminar a otro oficial de alto rango, el Teniente General Krugruk. Tendremos que acabar con él rápidamente, teniendo mucho cuidado ya que con atronar nos ralentizará y si nos golpea con machaque arqueado, saldremos despedidos de la torre. No debería costar mucho acabar con él y luego con el resto de tropas de la torre. Como apunte de mencionar, que un tanque con sanaciones propias perfectamente puede quedar sin la torre acabando con el resto de unidades una vez Krugruk haya muerto, pudiendo bajar el Heller para apoyar a la banda, con las oleadas si fuera necesario. Una vez acabados con todos los esbirros, un DPS se montará en el cañón y matará a todos los atacadores del viento faucedrago que puedan. Tras alguna oleada más, mientras el grupo de torre finaliza su tarea, aparecerá el segundo oficial de alto rango de tierra, el Gran Despota Zranok, cuya habilidad más peligrosa es Golpe Fracturador, haciendo un daño bastante alto de área tras canalizarla. Antes de acabar con él, aparecerá de nuevo otro demoledor por Kron, que destruiremos y volverá a subir de nuevo el grupo de torre, esta vez a la de la derecha. Arriba harán el mismo papel, teniendo cuidado del pulverizador de avancarga del maestro cañonero Dargrin, ya que nos echará de la torre si nos alcanza. Cuando estemos próximos a acabar con todos los esbirros de la torre, un DPS de la zona de banda subirá a la torre izquierda, y una vez estén todos preparados, o la oleada de ese momento casi acabada, golpearán los dos cañones a Galakras para bajarlo a tierra. Con Galakras en el suelo, comenzará la fase final del encuentro, en la que deberemos acabar con él. Por un lado, tenemos el ataque principal, Llamas de Galakrón, que seleccionará a un jugador aleatorio de la banda con un haz de luna. Cada jugador entre medias sufrirá daño de fuego, que hará que disminuya la efectividad de las llamas, reduciendo el daño que inflinja a los jugadores siguientes. Cuando la bola de fuego alcance el destino, hará una explosión de fuego a todos los jugadores, reducido por cada jugador que le disminuyó las llamas. Sin embargo, eso hará que vayamos ganando cargas de fuego también. La estrategia será que el mayor número de jugadores estén en la trayectoria de las llamas de Galakrón, y que el jugador afectado se sitúe detrás de la banda a unos metros, para que pase por todos. Si algún jugador acumula muchas marcas, deberá evitar estar en el camino de las llamas hasta que reinicie. Por otro lado, Galakrón hará llamas pulsantes, lo que hará daño de banda aumentando todo el daño de fuego del jefe en 3% cada vez, convirtiéndose esta fase final en una carrera de DPS. Los hellers tendrán que turnarse las habilidades más efectivas de sanación y de reducción de banda. Esperemos que os haya resultado de ayuda esta guía sobre el quinto encuentro de asedio de Orgrima, y nos vemos en la siguiente guía, Gigante Férreo. Un saludo y suerte en esta banda. Un saludo y suerte en esta banda.